Quiriendo mi felicidad, me alejo a petición del orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de quién te olvidé Oh, sé, patuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Patuado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Oh, sé, patuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alto ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy Patuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Patuado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Patuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Patuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Patuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Patuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Patuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Patuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Patuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Patuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Patuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Patuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Amén.